Música 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 El mellito de la tienda es un portero. ¡Venga! ¡Fuera eso! ¡Venga! ¡Salí! ¡Fuera eso! ¡Fuera eso! ¡Fuera eso! ¡Tiro! ¡Otro! ¡Fuera eso! ¡Llega, llega, llega! 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 ¡Venga, venga! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, que está el 5! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bol! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!